Juventud Sindical Atur en Encuentro Nacional En el marco de las actividades por el Mes No Docente, UNLAR, integrantes de la Comisión de Juventud Sindical del Gremio Atur informaron sobre su participación en el V Congreso Nacional de Juventud Sindical de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales, FATUN. El mismo se realizó el 25 y 26 de octubre en Villa Yardino, Córdoba. En la oportunidad, los jóvenes detallaron los ejes temáticos abordados y el trabajo efectuado en comisiones junto a otros referentes de todo el país. Fueron dos días intensos en los que hablamos sobre el rol de los gremios en la coyuntura actual. Este es el momento de estar más unidos, organizados y solidarios que nunca, manifestaron los integrantes de Juventud Sindical que participaron del Congreso Nacional.